¿Tú sabes lo que yo le escuché un día a Diego Armando Maradona? Dijo él, hay uno que es mejor que yo, que se llama Mágico González y juega en el campo. Si Mágico no vale nada, ¿por qué está importante todavía? Por el arte que tenía en los pies. No era espectáculo puro. No he visto a otro igual. Es como si hubieran hecho un molde pequeñito de Cádiz, encarnar a una persona y ese era Jorge. ¡Gracias!